Acá me pregunta una persona algo más sobre los muerteros en función de que él siente que le han pegado un muerto, que un muerto lo está atacando. Entonces él me pregunta un poco, digamos, cómo se hace el ritual de los muerteros o cómo un muertero evita que el espíritu lo persiga y lo destruya o lo mate. Hasta donde yo tengo entendido, yo no conozco ningún muertero, pero hasta donde tengo entendido, el ritual es el siguiente, para despegarse de un muerto que le han pegado a un muertero. El muertero se pone harina en la cara o pintura blanca, se echa al piso, se acuesta simulando estar muerto y cuando viene el espíritu a atacarlo, al verlo en esa posición, el espíritu o el muerto siente que bueno, que ya está, que ya la persona está destruida, está muerta, está tirada, por lo tanto el fantasma o el espíritu desaparece. Es más o menos así el ritual que hacen los muerteros para evitar que los espíritus los maten o los destruyan, en el caso de que le hayan echado un espíritu a un muertero. Sea verdad o sea mentira que le han echado el espíritu, hay que entender que si el muertero hace este ritual y se siente protegido, aunque, digamos, no haya ningún muerto que le hayan echado, bueno, el solo hecho de hacer este ritual lo va a hacer sentir bien, lo va a hacer sentir aliviado, lo va a hacer sentir limpio energéticamente. Hay mucha sugestión en la muertería, en los muerteros, en la gente que trabaja en ese nivel. O sea, hay realidad y también hay mucha sugestión, hay mucha ficción. Amigo, comunícate conmigo en privado, yo te puedo ayudar, podemos hablar, pero no busques gente que de pronto, tú no sabes si realmente te va a hacer bien, y menos un muertero que se conecta con lo bueno y con lo malo, con el bajo astral, como con espíritus errantes o vagabundos. Amigo, evita todo eso, evita todo eso, eso no te va a hacer bien. Quien necesite una consulta conmigo puede entrar a mi canal, ahí tiene mi número de teléfono y mi número de WhatsApp.